Empiezo ahora mismo a ser blanco. Viendo tú muy bien. Es como un gran marco con la estatua de San Cristina en la proa. Venceremos todas las tempestades mientras nos guardamos en el interior. Este es el caso de nosotros con los otros. ¡Ay, qué bueno! Mientras miedo, mientras esperanza, mientras llevamos las semillas de nuestras casas y nuestros animales. Oiga padre, una última pregunta antes de levantar la sesión. ¿No se ha preguntado si puede existir alguien más calificado que usted para ser llamado telefónicamente por Dios? ¿No se ha percatado de que allá en Roma hay un viejito vestido todo de blanco? Pues no lo sé, señor alcalde. Vamos, vamos, cada quien a su casa. No, 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 espere. Algo de cierto debe haber en todo esto, puesto que las campanas sonaron sin tocarlas. ¡Háganlas, Lola, otra vez! No, imposible. No, no, no. Dios espera que quieran por la fe. No fuera la fuerza de un milagro. ¡Un milagro! Sí que estoy segura de que puede hacer los cinco panes. Pero ¿cómo cree es posible que en este asunto yo solamente haga un ademán y las campanas? Sí, muy bien. Parece un milagro, lo veo y no lo creo. Sonó la campana, lo veo y no lo creo. Sonó la campana, lo veo y no lo creo. Sonó la campana, lo veo y no lo creo. Sonó la campana, lo veo y no lo creo. El campanero no soy yo. Mi campanero es el señor o el dios. Mi vida está cesando por medio de mí. Que todo es cierto como la luz del sol. ¡Miradlo! ¡Qué maravilla, cosas muy raras! ¡Tintón, tanto, no, tintón, tan! ¡Ese concierto de cura y campanas! ¡Tintón, tanto, no, tintón, tan! ¡Más si este repiqueteo hubiera sido una burla, un fraude, un cuento! ¡De quién? ¡De viento! ¡Más si todo este misterio no es un milagro, puede ser un truco! ¡Un timo! ¡Invertado! ¡Por el pleno! ¡Por el pleno! ¡Volvete a probar, vuelve a probar, para saber si el milagro es de verdad! ¡Verdad! ¡No es bueno avisar, hijos míos! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ha sido un buen efecto Aunque hubo unos momentos un poco desafinados Paisanos ya pueden construir su arca ¡Viva mi padre! ¡Viva mi padre! Muchas gracias, ¿qué haces de dar esta ayuda? Bueno padre, si no viene ese diluvio Es un decir, es un decir El arca siempre podrá servir de atracción turística No me importa, lo importante es que usted va a dar nuestra madera Que necesitamos para la construcción del arca Disculpe, no entendí esa última frase Sí, usted es dueño de todos los bosques De cada trago De cada tronco ¿Y de toda la madera que hay en su almacén? Eh, sí Entonces, ¿nos va a dar? Eh, no Pero si no, sin madera no se puede ¡Ah, claro! La madera es necesaria y en gran cantidad Pero lamentablemente no tengo ni un tabrón Papá, el almacén está lleno de madera Pero ya fue vendida para la capilla de las Ursulinas, Clementina Pero todavía queda medio bosque por talar Que ya ha sido vendido a los astilleros unidos, Clementina Tontina Y toda la que está montonada cerca del puente También ya ha sido vendida para los ferrocarriles del estado, Clementina La bendita niña cretina Pero entonces usted, que es el único carpintero en los contornos, no nos va a dar la madera Pues entonces, ¿quién? Ah, ese es un problema Pero yo no soy el único carpintero Oiga, una idea Usted que es tan amigo de la Sagrada Familia ¿Por qué no le da una llamada telefónica a San José? Que también es del oficio Hortencia, Clementina A casa Lo siento Pero ¿qué pasa, don Siempre Estrella? ¿Te desanimas? Prueba a tronar los dedos otra vez como has tronado Y verás que un montón de leña se cae del cielo Anda, inténtalo No, doctor, ¿pero qué querés creído? ¿Que estoy usando o qué? No Pero las campanas No ha sido un gran milagro Pero bueno, para ser el primero no está nada mal Anda, inténtalo Aunque sea para ser a ver a la tacaña del alcalde Por favor No, mire, ven a tu casa Ya verás que si es su voluntad ¿Quién nos ayudará? Señor Mándanos la madera que necesitamos para la construcción de la arca Ajá Y no quieres que también te cargue las maletas Perdón si no me pasé No, mire, ven a tu casa Mándanos la madera que necesitamos para la construcción de la barca Gracias.